365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. La falta de atención ablanda al Pastor lo distrae, lo convierte en olvidadizo e incluso en intolerante. Lo seduce con la carrera, lo tienta con el dinero y los compromisos con el espíritu del mundo. Lo convierte en perezoso, transformándolo en un funcionario un clérigo de Estado preocupado más por él mismo por la organización y las estructuras que por el verdadero bien del pueblo de Dios. Papa Francisco a los Obispos Italianos 24 de Mayo de 2013 El Papa Francisco advierte que podemos caer en apegos desordenados, dormirnos en la misión encomendada quedar estancados en la mediocridad por no ir la voz de Dios ni discernir sus caminos. Nuestro Papa Francisco dirige este mensaje a los Obispos de Italia y los está invitando a trabajar por el bien del pueblo a no quedar atrapados por la mundanidad la seducción del dinero, sus carreras, la organización, la institución. Acompañemos nosotros como laicos, comprometidos colaborando con nuestro testimonio y con nuestro servicio para bien de nuestra Iglesia universal y el bien de todo el pueblo de Dios. Señor Jesús, muchas veces he criticado a mi Obispo y a mis sacerdotes pero hoy me muestra que pocas veces he orado por ellos. Bendice a todos los pastores del mundo y libéralos de la tentación y la seducción del dinero y los compromisos con el Espíritu del mundo que puedan ser pastores según tu corazón que tengan la mirada puesta en ti en tu voluntad en las emociones del Espíritu Santo y en el verdadero bien de tu pueblo. Virgen María, intercede por ellos y acompáñalos como tus hijos predilectos. Amén. El Señor esté contigo Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo María, Reina de la Paz ruega por nosotros y por el mundo entero Amén. Amén.